Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título Nuestras excusas para eludir la misión Conceptos falsos Abramos la Biblia justo en Jonás capítulo 1 los versículos 8 al 12 Dicen estos versículos Entonces preguntaron Dinos ahora ¿Quién es el responsable de causarnos este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo Y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme Respondió Al oír esto los marineros se aterraron aún más Y como sabían que Jonás huía del Señor Pues él mismo lo había contado Le dijeron ¿Qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más Así que preguntaron ¿Qué haremos contigo para que el mar se calme? Tómenme Y láncenme al mar Verán que el mar se calmará Le respondió Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta Cuando llegó la tormenta Lógicamente atemorizó a todos los que allí iban Y buscaron Y buscaron La causa Y encontraron que Jonás acepta Que él va huyendo de una misión De Dios Ahora Algo interesante Es que Los marineros Creían Que el mar Era el reino caótico de los demonios Así que cuando estaba enfurecido Algo había que hacer para calmar Para tranquilizar Para ver Si era posible Que todo volviera a la normalidad Eso era lo que ellos creían Ahora Jonás Él estaba bien claro Que él era el culpable Y si era culpable Pues era mejor que lo arrojaran Al mar Y de esa manera Él pensaba Voy a morir Y todo vuelve a la normalidad Huyendo De la misión Y el primer concepto que encontramos acá es Yo soy El culpable Así que Si terminan conmigo Termina Todo Sí Y la misión Hay una misión Que debe cumplirse Pero veamos otros conceptos Otro concepto era Creer Que Dios Desea Que Nos enfoquemos En nuestra propia salvación Y dejemos La maldad Para que Pues reciba Su castigo No cabe duda No cabe duda Que Jonás Él estaba seguro Yo soy un Profeta de Dios Así que Yo ya tengo Asegurado Una parte con Dios Los demás son malvados Que vean Que vean Como Salen Hay otro concepto falso también Y es creer Que el éxito Del cumplimiento De la misión Depende de nosotros A lo mejor Jonás decía Si yo no voy allá Así que no se cumple la misión Y no hay éxito Y no es así El éxito Viene de Dios Él Da la misión Y da el poder También Para cumplir Con esa misión Y tener resultados Además Otro concepto falso Es creer Que hay personas Que por su maldad Ya no merecen salvación Ni mucho menos Una segunda oportunidad Es un concepto Errado No podemos Etiquetar a las personas Y sentenciarlas De una vez Diciendo Que ya no tienen Derecho a la salvación Son hijos de Dios Y para Dios Hay una segunda Hay una tercera O más oportunidades Hasta que La gracia Se pueda Cerrar ¿Cómo puedo Aplicar esto A mi vida Misionera? Bueno Dios me da Una misión De ir Y predicar El evangelio A toda criatura A toda nación A todo Pueblo A toda lengua Pues debemos ir Y debemos rogar Espíritu Santo Que quite de nosotros Todos esos Falsos conceptos Que podamos tener Y que el Espíritu Santo Ponga en nuestro corazón Y en nuestra mente Los conceptos Y motivaciones Correctas Para el cumplimiento De la misión Dios te bendiga Soy Ebro Olero Recuerda Hoy es el día De tu salvación Esta es la misma La... 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 ¿Por qué? La...